Amorcito Norteño Si me miras borracho, si me miras llorando por tu amor al deser Porque tú no conoces cuando lloran los hombres por alguna mujer Cuando alguna mujer se nos mete en el alma Solo queda beber y la vida se acaba Amorcito Norteño, si te robo tu sueño al venirte a cantar Yo también me desvelo porque sé que te quiero sin poderte olvidar Cuando alguna mujer se nos mete en el alma Solo queda beber y la vida se acaba Amorcito Norteño, si te robo tu sueño al venirte a cantar Yo también me desvelo porque sé que te quiero sin poderte olvidar Amorcito Norteño, si te robo tu sueño al venirte a cantar